como anda la gente señores como están ustedes yo estoy aquí encerrado en el carro esperando unos minutitos para entrar a trabajar entonces como saben está cayendo un aguacerazo aquí está cayendo un aguacero pero grandísimo un aguacera saben que desde que el presidente Donald Trump entró a la Casa Blanca se ha soltado todas las críticas salvajes contra los republicanos que supuestamente son o somos porque yo soy republicano somos personas anti inmigrantes personas racistas dicen algunos porque las exportaciones de muchos personas que no quieren el desarrollo de otros países etcétera 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 eso me motivó a buscar información buscar información y cuando tú buscas información normalmente cuando tú buscas encuentra yo me puse a buscar información sobre el tema señores y una de las cosas más terribles que encontré en materia de inmigración es la famosa ley del castigo de 3 y 10 años a los inmigrantes que entran ilegalmente a los Estados Unidos a partir de 1997 el expresidente Bill Clinton presidente demócrata fue el que impuso esta ley toda persona que cruce la frontera ilegalmente y dentro de los Estados Unidos permanezca más de 180 días califica para un castigo que puede ser de 3 a 10 años o sea no puedes pedir ningún beneficio migratorio dentro de los Estados Unidos porque supuestamente violaste la ley en ese sentido recuerden que la hizo Bill Clinton no fue un republicano entonces después de Bill Clinton viene mi presidente mi eterno presidente George Bush intentó hacer una reforma migratoria para los muchos inmigrantes indocumentados que habían dentro de los Estados Unidos hacia hacia el final del 2002 mediados del 2003 el presidente George Bush pareciera que tenía ya un proyecto de ley para legalizar a un montón de gente que estaba indocumentada dentro de los Estados Unidos pero el problema de la guerra de Irak se acabó con todo aquello y al final no se pudo hacer nada ¿quién si lo intentó hacer? George Bush hijo un republicano resulta que después de eso viene el señor Barack Obama Barack Hussein Obama y durante los ocho años ¿cómo sabes Dios mío? durante los ocho años porque no fueron cuatro años ocho años es bastante tiempo para hacer algo para tú proponerte algo y si hubo algo que Obama no hizo durante ocho años fue los temas de inmigración al contrario los jodió todo hizo el programa este de DACA de DAPA de los padres y de todo el mundo y cagó todo cagó todo esos muchachos todavía están ahí tirados en la calle sin papel y sin nada lo hizo temporal cada dos años de manera que dependían de él durante ese tiempo que él estaba haciéndolo y él quedaba como el tipo bueno como el santo ese uno dos Obama es el tipo Obama presidente demócrata el que más inmigrantes indocumentados deportó en toda la historia de los Estados Unidos no hay otro presidente en toda la historia de los Estados Unidos que haya deportado más gente que Barack Obama récord absoluto único Barack Obama y la gente no lo critica hay otra cosa aquí viene una cosa que tal vez alguien ya por ahí lo sepa y yo lo sé aquí viene Obama en el año 2012 creó una ley por es la ley del perdón lo que le llaman el perdón esta misma ley que había puesto Bill Clinton anteriormente Obama le busca una solución y dice ok esta gente pueden pedir un perdón el que cruzó la frontera ilegalmente y tuvo más de los 180 días dentro de los Estados Unidos y califica para el perdón de los 3 o 10 años dentro de los Estados Unidos puede pedir el perdón dentro de los Estados Unidos y eventualmente puede regularizar su estatus migratorio dentro de los Estados Unidos solamente que aquí le van a dar el perdón pero esa persona de todas maneras tiene que salir de Estados Unidos a su país de origen sea quien sea sea México El Salvador Honduras donde sea y allá es donde le van a dar como una visa para que regrese a los Estados Unidos después que entre a los Estados Unidos entonces es que te van a dar tú aquí dentro de tu residencia pero aquí viene el problema la ley de Obama que te da el derecho al perdón dice claramente que tú puedes pedir a tu cónyuge que un padre puede pedir a su hijo pero un hijo no puede pedir a su papá si necesita del perdón estamos hablando o sea si tu hijo está en los Estados Unidos y tú nunca entraste ilegalmente ni nada y tú vives en México en Canadá en el país que sea tu hijo te puede pedir pero si tú entraste ilegalmente dentro de los Estados Unidos y tú tuviste hijos dentro de los Estados Unidos Obama dice que no Obama dice no tu hijo no te lo puede no te puede pedir porque tú no calificas para el perdón dentro de los Estados Unidos entonces cuando yo veo esto critican a Donald Trump porque supuestamente es un anti-migrante cuando el mismo Obama por ley no quiere que tu hijo te pida existe una manera de como un esposo o una esposa o un padre puede pedir a sus hijos y ahí el perdón cuando tú demuestras tú demuestras un como le llaman ellos en español no me acuerdo un miedo extremo vamos a decir así esta persona va a padecer un sufrimiento extremo ok si tu esposa o tu esposo está legal dentro de los Estados Unidos y tú estás indocumentado y tu esposa o tu esposo demuestran que va a sufrir un sufrimiento extremo tú calificas para el perdón tu papá puede pedirte a ti si entraste ilegalmente pero si tú eres hijo nacido dentro de los Estados Unidos tú no puedes pedir a tu papá si tu papá entró ilegalmente eso no lo digo yo eso lo dijo Obama ustedes quieren otra ley más anti-inmigrante que esa más separadora de familia que esa que un hijo no pueda calificar no pueda pedir a su propio padre dentro de los Estados Unidos eso es ley actual y no es republicana es demócrata y es del señor Obama de eso nadie habla todo el mundo tiene la lengua metió en la nalga con eso entonces cuando yo veo que hablan de Donald Trump ahora pidiendo nada más que dinero para el muro y diciendo que ya quiere legalizar Donald Trump hace tres semanas dijo que si le daban el dinero del muro legalizaba hasta los criminales dijo entonces yo digo Donald Trump que usan todo delante los demócratas especialmente delante de Bill Clinton y delante del señor Obama o sea los demócratas son más anti-inmigrantes y son más odiosos hacia la inmigración indocumentada que los propios republicanos esta es la realidad y si yo estoy equivocado pregúntenle a cualquier abogado de inmigración llevo más de un mes investigando esto y esas fueron las conclusiones los demócratas son unos malditos desgraciados anti-inmigrantes los republicanos no que se mueran todos los comunistas señores eh libertad para Eduardo Cardé y libertad para Eduardo Arrocena bye bye